Lo más grande que puede tener una persona, en estos momentos para mí, ser coquimbano me siento orgulloso porque tenemos puertos bonitos, tenemos buen clima, buenas playas, bonitas mujeres, tenemos de todo y buenos futbolistas también que están poniendo pelea ahora. Pero entrando en la cancha, coquemos campeón ya, por la sangre, gorra, aquí somos todos piratas, somos todos del puerto aquí el triunfo de vivir acá en la caleta. En realidad el coquimbano es de una pura palabra y con el labio está la muerte. Aquí la gente ama Coquimbo, por eso. Un breve recorrido por el puerto de Coquimbo y fue suficiente para darnos cuenta de la estrecha relación que siente el coquimbano con el cuadro de la ciudad, con el elenco aurinegro. Hay calma en esta jornada de día sábado, esperando lo que va a acontecer, a contar de las 13 horas del domingo en el Francisco Sánchez Rumoroso, donde seguramente va a estar totalmente lleno y el recinto se va a venir abajo cuando salga el pirata a la cancha. Con un empate se proclaman campeones y así lo sienten en el puerto coquimbano. Y de la tranquilidad se pasó a la euforia. El estadio entero cantó para recibir al pirata. Es que había muchas emociones contenidas. Este homenaje de Coquimbo a mi hermano, mi hermano Sergio. A él aquí en Coquimbo lo querían mucho, mucha gente, porque era muy conocido. A él le decían el amarillo. Él era el club de sus amores. Él adoraba a Coquimbo Unió. Y él nos cansó de ver a su equipo subir a primera. Ojalá Dios quiera y él, en compañía de nuestro Señor Jesucristo, nos ayude para que Coquimbo pueda subir. A primera se lo merece, porque ya 11 años él la ve. Los minutos pasaban, el dueño de casa dominaba. Se cumplían los 14 de juego y la historia comenzaba a escribir su capítulo final. El niño gol aurinegro, reventaba las gargantas de miles de porteños. Movil en el centro con perna zurda, centro de Cava de Álvaro Ríos. ¡Golgado! ¡Gol! 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 ¡Gol, gol, 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 gol. Bolíador, holgado, bolíador arriba, le gana a todos, mete la cabeza, Moyano no puede, la pelota adentro y todos, todos, todos de pie señoras y señores, todos, todos, todos abrazados señoras y señores. ¡Gol! ¡Gol! ¡Uno! ¡Uno Coquín munido! ¡Cero por Tomón! ¡Holgado! 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 ¡Para el puntero del campeonato! De ahí en más, manejar el partido, perderse varias veces el segundo y esperar el pitazo final para desatar un festejo que aguardó más de una década. ¡Feliz porque se consiguió el objetivo puntualmente, pero más que nada feliz porque la propuesta los jugadores la aceptaron, les gustó y la llevaron a cabo desde la primera fecha. Nunca le mentimos a nadie, nunca vendimos humo y eso fue fundamental para que en el día de hoy los jugadores estén unidos y consiguieran el objetivo. No, esta lógicamente es la más importante, tuvimos otro ascenso con Pablo Sánchez con Universidad de Concepción, pero bueno, este como técnico solista es el que más guardaré en mi corazón. Mucha felicidad, alegría, mirá lo que fue la gente, 20.000 personas, la verdad que demostramos, creo que fuimos el equipo más regular, creo que mejor jugamos, y bueno, por eso somos el campeón. Mirá, no me quedan más uñas, pero la verdad que sí, se sufre bastante, es verdad cuando dicen que se sufre más de afuera, pero bueno, yo soy el primero en apoyar a mis compañeros, tenía mucha fe de que ellos iban a lograr los objetivos, de seis puntos sacaron cuatro y la verdad que bueno, muy satisfecho con todo lo que hicimos, yo y mis compañeros la verdad que demostramos que somos un gran equipo. Hoy yo me saco esa espina del 2007 y vivo una etapa que solo en mi imaginación la disfruté, tengo solo palabras de agradecimiento a mis compañeros, ellos venían hace rato con la idea de que yo merecía levantar la copa de esta institución, y hoy tuvieron un acto súper bonito conmigo, la hinchada también. Y de la cancha a la plaza de armas de Coquimbo. Como se ve a mis espaldas, celebra toda una ciudad, todo un pueblo, el pueblo pirata, porque Coquimbo Unido le puso término a 11 años consecutivos en la primera vez. Se coronó campeón del torneo de ascenso, fue el mejor equipo claramente de la categoría, le sacó varios cuerpos de ventaja a sus perseguidores, y eso ha hecho que el elenco urinegro, en compañía de su gente, que estuvo durante toda la campaña, apoyando, respaldando, esté hoy festejando y dándole una alegría muy merecida a esta ciudad, que esperó mucho tiempo, pero que hoy festeja un ascenso totalmente merecido. Ya nos veníamos, pero llegó la última sorpresa. Es que en Coquimbo celebraron como corresponde. ¡Rique, Rique!